Mi nombre es Daniel González, vengo del municipio de Envigado, estudio agronomía y tengo 25 años. Me gustaba ser cuando era niña, como parece, pues como todo, jugar fútbol, jugar fútbol bastante, jugar bolas, jugar escondidijo, policía y ladrones, todo ese tipo de actividades que hacían los niños. Estudiar también me gustaba bastante, y los deportes, natación, voleibol y fútbol, sí. En este momento me encuentro vendiendo hamburguesas. Yo soy de Envigado, pero estoy viviendo aquí al lado en este momento, pues con mi papá, y nada, con él empecé con una idea de empezar a vender hamburguesas y llevo un semestre con ellas. Pues gracias a Dios sí me ha ido bastante bien, me toca recorrer, pues obviamente, toda la universidad, y nada, y con ello, pues pretendo pagarme los estudios, los del semestre, y pues con lo que me sobre también darme unos gastos o las cosas personales que yo tenga que invertir. Pues la verdad es que en los tiempos libres me queda rato es para estudiar o para comprar los insumos de las hamburguesas, pero en realidad, pues, cuando tengo la oportunidad o un rato libre me pongo es a leer sobre la carrera agronomía la que tengo. ¿Un chiste? Ay niño, yo hace mil años no lo cuento, ¿un chiste? ¿Un chiste? No, perro, ahí sí me cogió, parso, debajo de la cuerda. ¿Hasta que me acuerde de un chiste? No, pero ¿cuál chiste? No, 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 hombre, dai díte si me hiciste, yo lo cuento. No, pues, cuando tengo pruebas y me supo el jabón. Si, 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 si.